Las cisternas para agua potable es otro elemento importante en nuestra casa y en grandes edificaciones. Es muy necesario para almacenar el líquido elemento, ya sea para utilizar en situaciones de emergencia o durante una escasez. Usualmente se instala o se construye bajo tierra o se puede implementar en sótanos de edificios. Estas cisternas necesitan obligadamente de un mantenimiento periódico para evitar enfermedades. En este video te vamos a enseñar cómo se hace una limpieza y mantenimiento correcto a nuestra cisterna para no beber agua contaminada. Las cisternas, por estar cerradas por un tiempo prolongado y con agua estacionada, se van formando una especie de barro. Igual como sucede en el tanque elevado, que en el fondo se sedimenta la tierra y el polvo, razón por la cual los grifos se comienzan a obstruir, dando lugar al cultivo de una serie de bacterias. Lo que necesitamos para dar mantenimiento a nuestra cisterna. Primero, contar con un equipo de seguridad, guantes, botas, mascarilla o caretas para evitar contacto con el agua e inhalar el gas del hipoclorito. Segundo, utilizaremos como herramientas, baldes, cepillos, escobas, escobillas, hidrolavadora eléctrica, espátula y escalera. Tercero, para la desinfección de la cisterna, utilizaremos hipoclorito de sodio. Mencionamos hidrolavadora eléctrica, ¿no? Pero esto es opcional. Si no cuentas con esta herramienta, no te preocupes. A continuación, mencionaremos los pasos a seguir. Cerrar la llave de ingreso de agua a la cisterna. Desocupar la cisterna. Si la cisterna tiene una cantidad considerable de agua, se puede utilizar para otras cosas, como por ejemplo, regar las plantas, o que el cliente lo utilice para otros quehaceres. Pero si la cisterna tiene demasiada agua y contaminada, esta tendrá que desocuparse con motobombas, o si no, tendrá que llevarse esta agua a un pozo séptico, como lo hicimos en este ejemplo. El objetivo es desocupar la cisterna totalmente para proceder a la limpieza. Nota, para cisternas grandes como esta, se tendrá que desocupar por lo menos un día antes. Nota, para bajar al interior de la cisterna utilizaremos la escalera. Nota, para bajar al interior de la cisterna utilizaremos la escalera. Más información www.cdc.com.ar Gracias por ver el video. Comenzamos la limpieza ordenadamente, por las paredes sacando todos los residuos acumulados. Sobamos fuertemente con la escoba para que quede perfectamente limpio. Después de limpiar las paredes de la cisterna, procedemos a hacer lo mismo con el techo y el piso. Limpiamos también la cheque con la ayuda de una espátula. Ahora, con la ayuda de un balde, procedemos a enjuagar con agua limpia todo el tiempo. Lo enjuagaremos varias veces hasta que quede totalmente limpia. Ahora, vamos a proceder con la preparación del hipoclorito de sodio. Lo haremos de la siguiente manera. Diluiremos dos litros del producto en 20 litros de agua. Enseguida, aplicamos el producto con la ayuda de la hidrolavadora a toda la cisterna. Y por último, abrimos la llave de paso para llenar nuevamente la cisterna. Este procedimiento se debe realizar por lo menos dos veces al año para prevenir de contraer enfermedades gastrointestinales y cutáneas. Gracias, nos vemos hasta el próximo video. Síguenos en YouTube, Instagram y Facebook. Y no te olvides, visita la página web acabadosdecasa.com